El nuevo siglo nos trajo un 2020 Plagado de malos hábitos y valores que se pierden La nueva normalidad con más censura Frecuentas toques de querer, tapabocas y vacunas Y para que no puedas dormir tranquilo Siempre nos estás echando algún caprichoso virus Que se convierte muy rápido en pandemia Camuflando el escenario de los que mueven las piezas Oye el sentido como un teambule herido Agotado de escuchar lo que no tiene sentido Y mientras el ser humano se reinventa Se fue siempre a Bambalines Un agenda 2030 Cuando la ciencia está en su mejor momento Nos dicen que hay que vivir Con miedo a un futuro incierto Renunciando a aquellas cosas que solían Hacernos dormir tranquilos Anhelando un nuevo día Medítalo, cuestionalo Buscando el ángulo esencial Que deja ver aquello que se le escapa A los demás descúbrelo Comienza por un cambio de canal El mundo es un tablero Con reglas que se alteran Donde se mueven fichas Y cartas que no esperas Se apuesta por jugadas De las que no te enteras Con alguien que hace trampa cuando juegas Se está jugando una partida Que tiene apariencia de normalidad Intercambiando los derechos Y las libertades por seguridad De negociaban los gafos diferentes Lo que parecían lazos Se vuelven nudos de frente La vida es como una escuela Que no termina Con pruebas que nos imponen Un cambio de perspectiva Mientras el mundo reclama Mientras el mundo reclama y se estremece Descúbrelo Buscando el ángulo esencial Que deja ver aquello que Se le escapa a los demás Descúbrelo Comienza por un cambio de canal Y apaga el televisor Que termine la censura Y fluya la información Y apaga el televisor Cos we need to stop this crazy show Y apaga el televisor Comienza por un cambio de canal Evítalo, fusiónalo Buscando el ángulo esencial Que debe caber aquello que Se le escapa a los demás Descúbrelo Comienza por un cambio Comienza por un cambio Comienza por un cambio Deca me Comienza por un cambio Volte a la cultura